No entiendo, ocho años es cuando la niña debería de aprovechar y desfrutar su adolescencia, su niñez, y él se robó eso. Esta madre dice que aún carga con la culpa por el abuso sexual que sufrió su hija por parte de un asistente de maestro en la escuela primaria Oxnard, en la ciudad de North Hollywood. Se me destrozó mi corazón, no vi las señales y en parte sí me culpo yo porque uno como madre tiene que siempre velar por sus hijos. Ella es parte de las 14 familias que serán indemnizadas luego de un acuerdo de casi 20 millones de dólares que pagará el Distrito Escolar de Los Ángeles por los abusos cometidos por Lino Cabrera. El historial de este Distrito Escolar es que siempre se hace en la vista gorda, ignoran lo que están haciendo los maestros y por ende muchas niñas son manoseadas y en una forma grotesca. Cabrera trabajó para el Distrito durante más de una década y en 2020 lo declararon culpable de cometer actos lascivos con las víctimas desde 2016 a 2019 en un laboratorio de computación. El daño ya está hecho y eso no lo va a quitar nada y sabemos que un día va a salir caminando. En un comunicado el Distrito Escolar informó, nuestros pensamientos están con los involucrados en este asunto. Esperamos que esta resolución proporcione algún alivio durante el proceso de sanación. De acuerdo al abogado Luis Carrillo, Cabrera está libre posiblemente por los créditos y buena conducta en prisión, pero tendrá que portar un monitor en el tobillo. Las familias también encuentran consuelo en el hecho de que Cabrera jamás volverá a pisar una escuela ni podrá trabajar con menores de edad. Él permanecerá en el registro de ofensores sexuales de por vida. En North Hollywood, Dulce Castellanos, Univisión.